Hola amigos de YouTube, hoy les enseñaré cómo hacer la misión Aterriza en la zona de botín de nivel alto 5 veces Ya dicho esto, comencemos con el video Las zonas de botín de nivel alto las podemos ver en el mapa Todos los nombres de lugares que aparezcan de color amarillo serán zona de botín de nivel alto También son aleatorias, es decir que pueden aparecer en cualquier parte En este caso las zonas de botín de nivel alto son estas que les voy a marcar a continuación Pues lo único que tienen que hacer es lanzarse y caer dentro de esa zona Aquí podemos ver también que resalta su color amarillo Esta zona de color amarillo son lugares a donde aparece mucho loot y armas buenas Así que es muy recomendable siempre caer en una de ellas Para que al principio de las partidas estés bien armado y con un buen loot Ya cuando terminemos la partida podremos ver que la barra de misión ha aumentado Y aquí está amigos, ya hemos avanzado Y solamente faltaría caer 4 veces más en esos lugares amarillos a donde aparece más loot Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal Y aquí te dejo otros videos que te pueden interesar Hasta la próxima